Voy a medir tu mano a la hora que da de beber Voy a montar un ramo de nubes para bocar Tú que eres mamá Voy a bajar por lo ya y aleguen una llagua de col Voy a pintar los manantiales con yo lo del cielo azul Voy a prender en tu cariño como bombullo en el mar Y voy a hacer tu traje novia con hoja del platanal Eh, eh Quédate de mi mano viene Vamos a sonar yo los palos pa' que me quieras por siempre Soy amante mi lucero pa' que me quieras Quédate de mi mano viene Vamos a sonar yo los palos pa' que me quieras por siempre Ay, que eso emoción verdadero Quédate de mi mano viene Y cuando tengas tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar arriba el cigón el nido que quiera tu mamá Voy a prender en tu cariño como bombullo en el mar Y voy a hacer tu traje novia con hoja del platanal Y acariciarte en la mañana y arrúbarte con el sol Y debes tirar los guándoles para encontrar el amor Quédate de mi mano viene Vamos a sonar yo los palos pa' que me quieras por siempre Quédate de mi mano viene Quédate de mi mamá viene Oye mi gente, esto es pa' ustedes na' más Bandola Latin Music, ahí va Vamos con las palmas, a ver Defense Music, ahí va Eh.. Ya! ¡Gracias!